de las noticias a profundidad con distintos puntos de vista. Los últimos días no han sido nada fáciles para el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha pasado por varios hechos difíciles, por varias tormentas políticas. Por un lado, pues, hace algunos días hablábamos de la salida de tres de sus ministros, de la ministra de Cultura, la ministra del Deporte y el ministro de Educación. Luego, está ya otro escándalo que salpica a su hijo Nicolás Petro y a su hermano Juan Fernando Petro, que el propio presidente Gustavo Petro pidió a través de un comunicado que se adelantara una investigación por eventuales pagos de soborno. Y recientemente, también los hechos en el Caquetá, con el secuestro de 78 uniformados, y las declaraciones del ministro del Interior, Alfonso Prada, quien señaló que esto se trató de un cerco humanitario y no de un secuestro. Para analizar este tema, de inmediato vamos a saludar a nuestros dos panelistas de esta noche, a León Valencia, director de la Fundación Pares León. Buenas noches y gracias por estar aquí en sala de prensa de Caracol ahora. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y también saludar a nuestro analista y también compañero Gabriel Cifuentes, analista político. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Rubén, muy buenas noches. Un cordial saludo para usted, toda la audiencia y por supuesto para León. Bueno, ustedes con todos estos hechos políticos, judiciales, todo esto que ha venido ocurriendo, que de alguna manera nubla lo que viene pasando también en el gobierno, pone en la picota pública al gobierno nacional. Ustedes, ¿qué piensan al respecto? Y empiezo con León Valencia. ¿Usted cree que esto puede afectar la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro? Pues realmente es un mal momento para Petro, para su gobierno. Está arrancando lleva seis meses de gobierno, un poco más de seis meses, y tiene en este momento toda la carne en el asador, digamos, tiene todas las grandes reformas que está impulsando, están en curso. La sometimiento a la justicia para culminar, dar un marco jurídico a la paz total. La reforma, a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, de manera que tiene, digamos, el paquete de reformas que son el fundamento del cambio, el fundamento jurídico, el cambio que ha propuesto el presidente Petro en la campaña y que ha reiterado en sus meses de gobierno. En el momento en que está en eso, que había tenido una coalición más o menos sólida de gobierno para adelantar estas leyes, le vienen todos estos escándalos y estas confrontaciones internas en el propio gabinete y en el gobierno. Entonces, es un momento difícil para el gobierno de Gustavo Petro, es un momento donde le resta capacidad de maniobra para desarrollar estas reformas. Y es una cosa que, pues, digamos, es frustrante porque se creía que iba a tener más aire, digamos, más capacidad de maniobra para desarrollar transacciones en torno a estas, en torno a ese cúmulo de reformas. Es un gobierno legítimo, totalmente legítimo, pero un gobierno que también fue elegido por unas mayorías no muy contundentes, ganó por 700 mil votos, armó una coalición para gobernar, pero necesita también mucho consenso en el país para sacar adelante estas reformas. Y estos escándalos y estas contradicciones internas en el gabinete limitan y digamos la capacidad de realizar esos consensos. Y bueno, y es un bocado de cardenal para la oposición. De verdad que todas estas cosas, pues, le dan mucha munición a la oposición. Esta oposición que no era muy, que no ha sido muy lúcida y muy capaz, ni ha tenido fuerza en estos seis meses, pues, toma un aire con estos escándalos. Pues, la oposición estaba descansando en medios de comunicación, en el sector empresarial, descansaba mucho, incluso en funcionarios públicos que han asumido un carácter muy político para oponerse a cosas de Petro. Pero ahora, pues, con esto, pues, le da mucha, le da muchas armas a la oposición política. Gabriel, la misma pregunta para usted. ¿Hay crisis en el gobierno, crisis de una gobernabilidad? ¿El gobierno no la tendrá tan fácil para llevar a cabo todos estos proyectos, estas reformas que se ha planteado? Rubén, esto no es un punto final, es un punto de inflexión, seguramente. Creo que en los siete meses que lleva el presidente Gustavo Petro, nunca en una misma semana se habían acumulado tantos acontecimientos, digamos, que le ponen una presión muy fuerte al gobierno. Recordemos, el lunes renuncian, renunciaron a tres ministros, de los cuales uno de ellos, que era una cuota moderada dentro de un gabinete que se pretendía convertir en un espacio plural de discusión, una salida muy polémica. También tuvimos el fallo de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que le pone un tatequieto a esa, a unos decretos del presidente, uno de esos, digamos, que buscaba tener facultades extraordinarias. Se vino una crisis del sector aeronáutico sin precedentes en las últimas décadas, que si bien no es culpa del gobierno nacional, el gobierno nacional va a tener que hacer frente a esto. Se abre una investigación en el Consejo Nacional Electoral, por supuesto, el presupuesto ingreso de unos dineros irregulares a la campaña del presidente Petro. Las cabezas de los principales partidos de la coalición de gobierno comienzan a sentar una línea rojas frente al paquete social, que es el grueso de la agenda legislativa de este semestre, y concluimos la semana, ni más ni menos, con este escándalo que involucran al presidente y al hermano, al hijo y al hermano del presidente, y que sin lugar a dudas, le metieron mucha carga a una semana, una acumulación de hechos que ha puesto y ha generado una crisis, no sólo al interior del gobierno, sino también una crisis con sus aliados en el Congreso, una crisis con la comunidad y con la sociedad, digamos, donde su credibilidad se ha visto afectada, y para, digamos, concluir la semana, el hecho de Caquetá, el secuestro de 79 policías, el vil asesinato de un policía y el vil asesinato de un campesino, pues sembraron muchas dudas no sólo frente a la capacidad de reacción que está teniendo el gobierno nacional frente a esta clase de manifestaciones que se han ido multiplicando en el Cauca, en Antioquia, en Caquetá, en diferentes partes del país, y también frente al aumento, si se quiere, por la información de Indepaz, por el informe más reciente de las Naciones Unidas, de los problemas de orden público. Entonces, seguramente no fue una semana fácil, ha sido la semana más dura para el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero el mensaje tiene que ser, ¿qué va a hacer entonces el presidente Gustavo Petro? Aquí hay una disyuntiva, o siguen una línea dura con el mismo tono, o entiende esta crisis como una oportunidad para comenzar a tender puentes un poco más cercanos con los partidos, para reinventarse ante la opinión pública, y para hacer los ajustes que evidentemente el gobierno tiene que hacer. Bueno, los invito a que escuchemos el hecho más reciente del que ustedes hablaban también, del que hemos estado conversando, y es lo que dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada, durante este diálogo con los campesinos en el Caquetá, que señaló que para él lo que había ocurrido era un cerco humanitario. Veamos y escuchemos las explicaciones que entregó esta mañana. He tenido una información que me produce mucho dolor, mucha tristeza, pero que como presidente me impone el deber de ordenarles a ustedes no tener ningún tipo de contacto con mi familia, ni con mi hijo, ni con mi hermano, ni con nadie de mi familia, nadie puede ejercer tráfico de influencias, nadie puede ejercer ningún tipo de representación indelicada con ustedes, así que les pido que adopten todas las medidas necesarias para separar cualquier intervención de mi familia. Bueno, estas declaraciones también las íbamos a tener, pero bueno, ya nos adelantamos un poco aquí en producción, y es el ministro del Interior entregando las explicaciones sobre lo que fue revelado durante este fin de semana, y es las eventuales dádivas que se habrían otorgado a través de algunos ministros, en este caso el ministro del Interior Alfonso Prada, que salió salpicado también en este escándalo que vincula al hijo del presidente Nicolás Petro, y el ministro dice que la instrucción del presidente es que no se otorgaban puestos ni nada por el estilo sin su autorización, y si algunos de sus familiares venían a buscar ese tipo de puestos. Entonces, ¿ustedes qué piensan al respecto, digamos, de lo que viene ocurriendo y de esto, que el presidente Gustavo Petro en algún consejo de ministros se adelantó para él ya quizás esto era un tema que iba a salir muy pronto a la luz pública? ¿Qué piensan ustedes al respecto de esta instrucción del presidente Petro, Gabriel Cifuentes? Yo creo, Rubén, que lo principal es dejar que las autoridades judiciales investiguen a fondo un hecho y unas denuncias que son muy delicadas. Creo que es importante que el gobierno haga una revisión puertas para adentro para saber si efectivamente el hijo del presidente Gustavo Petro, usando su nombre, realizó aproximaciones y solicitudes indebidas, y creo que si ese fuera el caso, las autoridades judiciales deben actuar sin ninguna clase de consideración ni de contemplación. Creo además también, Rubén, y esto muchos han criticado que el comunicado se haya dado después de un mes, que se haya juntado con el tema del hermano, pero creo que el mensaje de fondo, que es un mensaje muy importante, es que se sobrepone la institucionalidad a las relaciones familiares. Creo que fue un mensaje muy costoso para el presidente Gustavo Petro, pero pedirle a las autoridades judiciales que investiguen a sus familiares y que aceptará la decisión de la justicia si se llegara a comprobar que efectivamente incurrieron en actividades non santas. Es un mensaje importante y ¿por qué lo digo? Porque no es la primera vez, Rubén, que los familiares de un presidente se ven involucrados en escándalos. Los hijos del expresidente Uribe con el tema de las zonas francas, el mismo hermano del expresidente Uribe vinculado por supuestas relaciones con un grupo de paramilitares, la mamá del expresidente Duque salpicada en los escándalos del senador Carlos de Mario Castaño. Entonces creo que la actitud que ha asumido el presidente es una actitud adecuada, dolorosa, costosa políticamente, pero el mensaje que está mandando es el acertado y es si hubo algo que se investigue, que se juzgue sin ninguna clase de contemplaciones y creo que hasta tanto las autoridades judiciales no se pronuncian al respecto. Es muy difícil anticipar responsabilidades. No creo que sea sano caer en el terreno de las suposiciones y de las especulaciones. Hay que esperar a que la Procuraduría y la Fiscalía den los resultados y ojalá los den muy rápido porque lo mejor que podría pasarle al gobierno es que esto se resuelva rápido. Tener esta sombra de las investigaciones durante un año de campaña electoral, se avecinan en octubre las elecciones territoriales y se le vienen además tres años y medio muy difíciles de implementación de un paquete muy ambicioso de reformas, tener esta sombra para el gobierno puede resultar muy costoso. Así que las investigaciones y los resultados tendrán que salir muy rápido y con toda la contundencia. Y le agregaría algo, Gabriel, y es que pues la crítica también que sale de la opinión pública es que pues este tipo de situaciones están ocurriendo en un gobierno que ha planteado ser el gobierno del cambio. Y León, le pregunto, porque todos, digamos, algunos sectores del pacto histórico salieron el fin de semana, tal vez también adelantándose un poco al proceso electoral que mencionaba Gabriel, que va a llevarse a cabo este año de elecciones regionales, salieron a decir, esto hay que investigarlo, esto lo haces, si cometió alguna falla, alguna falta, Nicolás Petro, es Nicolás Petro, pero no puede esto afectar al gobierno de Gustavo Petro, ni al gobierno, ni a la apuesta del cambio. ¿Usted cree que esto que está haciendo el pacto histórico es adelantándose, digamos, para que no tengan una afectación también en las elecciones territoriales? El presidente lo ha hecho bien, aclarando que deben investigar y que no están autorizados nadie de su gobierno y de su familia para este tipo de arreglos, que tienen en principio, digamos, un sabor muy de corrupción, un sabor de tráfico de influencias, un sabor de influencia indebida, digamos, en la vida pública. Eso es el primer paso que dio, está muy bien, y eso lo honra, y como dijo Gabriel, lo diferencia de otros gobiernos anteriores. El tráfico de influencia en las últimas familias presidenciales ha sido evidente. En algunos casos se podría tipificar como delito, en otros solo como acción indebida, enriquecerse por el solo hecho de tener, digamos, el sello de ser familia presidencial. Entonces, me parece muy bien, pero no basta, no basta. El gobierno de Gustavo Petro ha tenido una alerta temprana de lo que puede ocurrir en adelante. Los gobiernos en América Latina, de todos los colores, derecha, izquierda, en los últimos años, en los últimos 20 años, han sufrido mucho por los temas de corrupción, proyectos políticos muy interesantes se han venido al suelo por temas de corrupción. La primera ola, para decirlo, la primera ola de izquierdas, realmente, en muchos casos, en el caso de esta primera ola de izquierdas del siglo XXI, en América Latina, pues hay muchos presidentes y altos gobiernos involucrados en temas de corrupción y sufrieron mucho los proyectos políticos sociales, económicos, que eran proyectos de cambio por ello. De manera que, en este caso, el gobierno debe tomar medidas para que, digamos, los cambios no sucumban frente a la corrupción, que los cambios no sean, digamos, negados, no sean obstaculizados por la corrupción. Y ahí, yo creo que el gobierno debe tomar medidas extraordinarias. Nosotros, desde la Fundación Pares, le hemos propuesto al gobierno que haga como unas medidas extraordinarias, que en este momento, que, pues, sería un proceso largo, sin duda, pero sería una señal muy importante, que es establecer una una sala que, en la Corte, en la Corte de Suprema de Justicia, que mande que, digamos, haya un juicio de corrupción, anticorrupción, digamos, a casos muy emblemáticos del país, para enviar un mensaje que traiga una comisión internacional que le ayude en eso, porque, bueno, se discute mucho sobre la capacidad de el aparato oficial como está para enfrentar casos de corrupción. Y, sin duda, hay muestras de que ha hecho cosas importantes, pero también hay muestras de que hay una impunidad enorme y de que necesitaría una acción más extraordinaria para realizar esto. Si no es eso que proponemos nosotros, puede ser otra cosa, pero no puede permanecer, digamos, impávido el gobierno del presidente Petro frente al tema de la corrupción, porque a eso se le puede comer todo el proyecto político interesante que está planteando el gobierno de Petro. Entonces, yo creo que es una oportunidad convertir esto en una lección inicial, temprana, en el gobierno para acometer unas medidas extraordinarias. Yo creo que el país recibiría muy bien una posibilidad de esas. Y entonces, al lado de las otras reformas, al lado de los cambios que está proponiendo en el campo social, en el campo político, en el campo económico, también un cambio de actitud. Tenemos que encontrar una manera de deshacer la relación perversa entre clanes políticos y fuerzas ilegales, entre clanes políticos y funcionarios públicos para robarse los recursos públicos. Aquí hay esta gama de delitos en el código, que son cohecho, soborno, tráfico de influencias, son muy corrientes, digamos, en la vida nacional. Tenemos que encontrar golpes para eso, para el peculado, para todos estos delitos que tienen un impacto muy grande en las finanzas públicas. Y eso yo creo que tiene que acometerlo tempranamente también el gobierno. Bueno, quisiera preguntarles por dos temas o dos reformas que son muy importantes para la apuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro y quisiera abordarlas en estos minutos que nos quedan. Y a raíz de este escándalo, una de las apuestas de los proyectos de ley que sin duda están saliendo heridos es la apuesta de la ley de sometimiento. Ya se está empezando a ambientar en el Congreso de la República y algunos sectores están diciendo que es mejor que el gobierno no la presente en este momento. Otros, por el contrario, dicen que debe acelerarse para poder alcanzar el objetivo de la denominada paz total. ¿Ustedes qué creen que debe pasar con este proyecto de ley de sometimiento, Gabriel? No, Rubén, yo creo que el proyecto de la paz total tiene dos paticas. Tiene la ley de orden público o la ley de paz total, que es la 2272, que es la misma 418, que desde el 97 le ha venido dando facultades al gobierno para negociar con ciertos grupos y que le dio pie a la negociación con las FARC en su momento y que le está dando pie para negociar con el ELN. Pero la apuesta de la paz total involucra también a las bandas criminales de alto impacto y frente a ellas no puede haber una negociación de tipo político. Frente a estas bandas no puede haber un proceso de justicia transicional como sí lo puede haber con el ELN y con las FARC. Y para poder entrar a negociar con estas bandas, poder acordar una vía legal, un procedimiento de sometimiento y acogimiento a la justicia y así pacificar al país, se necesita tener la ley. Yo creo que uno no puede macartizar el debate hasta llevarlo al punto de denegar la importancia de tener instrumentos jurídicos que permitan entrar y entablar conversaciones con actores no políticos, pero que sin embargo ejercen violencias infames en los territorios, que copan economías ilegales y que se ha demostrado además, Rubén, a lo largo de los últimos años que de nada sirve negociar con un grupo sin inmediatamente otros actores que no necesariamente tienen finalidades políticas ocupan el territorio. El tema de la paz, el tema de la paz no puede, no puede volverse una bandera de contradicción política impura y mezquina. Creo que acá todos tenemos que reconocer que para poder llegar efectivamente a ese propósito de la paz total se necesita negociar tanto con los actores políticos como los que no son políticos. Ahora bien, Rubén, dicho todo lo anterior, sí creo que vale la pena que el gobierno nacional revise con lupa y que se dé el debate como se debe dar en el Congreso, sin mensajes de urgencia, con todo el detenimiento y con toda la responsabilidad para evitar justamente que hayan micos, para evitar justamente que hayan malos entendidos, para evitar justamente que se cree un ambiente de zozobra y de duda, que no sólo ponga en riesgo ese proyecto en su implementación interna, sino que pueda poner a Colombia en una posición muy incómoda con aliados como con Estados Unidos, que ya ha levantado la mano y ya ha prendido ciertas alertas. Entonces creo que esto que pasó la semana pasada también, como lo decía León, es un campanazo de alerta para que el gobierno revise, está a tiempo de revisar, ajustar y redireccionar un proyecto tan importante. Pero renunciar a la ley de sometimiento creo que sería un error y creo que la paz quedaría coja y estaríamos simplemente reciclando como la historia nos lo ha enseñado todo tipo de violencias en el territorio. León, usted cree que este proyecto de ley debe ser presentado ante el Congreso de la República, como lo opina Gabriel, debe continuar este debate para poder también alcanzar el sometimiento de estas bandas criminales, de los otros grupos criminales. Y yo no solo creo que debe ser presentado, sino que debe ser presentado además con mensaje de urgencia. Debe ser presentado para que eso surta rápido, para despejar todas las dudas. El proyecto que lo conozco, el proyecto que ha sido presentado, es un proyecto clásico de sometimiento a la justicia, digamos, cumple con esos parámetros que se inventaron los norteamericanos, la justicia estadounidense, que es rebaja de penas como un incentivo para destruir y desarticular grandes organizaciones criminales. Tienen que pagar cárcel, tienen que someterse a juicios, tienen que entregar su riqueza, tienen que ayudar a desbaratar las organizaciones y como premio tienen incentivos judiciales. Y eso yo creo que está hecho sin ninguna duda. En otras oportunidades se ha hecho eso en Colombia, pero en lo que ha presentado el gobierno o las iniciativas parlamentarias siempre han estado en algunas cosas muy confusas. Por ejemplo, cuando el gobierno del presidente Uribe, el proyecto que se inició, que se inició en el Congreso y que salió del Congreso, dictaba un amparo político que era, se les decía sediciosos, para no decirles rebeldes, y se inventaron que la sedición era un delito político y eso exoneraba, digamos, de la extradición a los que se sometieran, que eran los paramilitares. El proyecto inicial también tenía la idea de que no iban a pagar cárcel, inclamuros, el delito, digamos, no los obligaba a confesión, a verdad. Esto está muy claro. Tienen que confesar, tienen que aportar la verdad como incentivo para recibir los incentivos que están. Hay que presentarla, pero no basta con eso. Eso hay que conformar el grupo negociador con estas bandas criminales de manera inmediata. Hay que poner un jefe de ese grupo negociador que conozca estas estructuras criminales. En Colombia hay mucha gente que puede decir, negociar con lujo de detalles con estas organizaciones, pero tiene que apurarse de eso. Y al mismo tiempo tiene que rodear la parte de un apoyo más notable, la dirigencia del país, para poder, digamos, contrarrestar las ofensivas que vienen de todos los lados contra este proceso. Tienen una fortuna que el presidente, el expresidente Uribe no está en campaña, él personalmente, aunque el Centro Democrático sí contra estas negociaciones de paz, pero tiene rivales que han tenido, digamos, ya tiene un tono muy político, no judicial, como el fiscal general de la Nación, que ha asumido un papel realmente político enfrentando, digamos, el proyecto de paz total. De manera que para hacer eso también tiene que rodear de una especie de acuerdo nacional, acelerar lo que era la promesa del presidente de acuerdo nacional, consultar a la dirigencia del país, a expresidentes, a líderes empresariales, a líderes políticos que permitan darle una cobertura a todo este proceso, que va a ser supremamente complejo, porque se trata de organizar, de negociar con organizaciones que tienen un portafolio enorme económico y social, porque es una gente que se nutre de minería ilegal, narcotráfico, contrabando, trata de personas, digamos, juegos de azar, es una parte importante de la economía. Entonces se dice que 4.5% según cifras de expertos del PIB vienen de ese negocio solo del narcotráfico y todas las otras fuentes de negocios ilegales son muy poderosas. Entonces tenemos que acelerar el proceso, el proceso de paz tiene que acelerarse, el proceso de paz total. El presidente tiene que dar un timonazo a ese proceso con la ley, por supuesto, y el Congreso tiene que ayudarle con una comisión negociadora eficiente, con un jefe de negociación para esas bandas criminales, pero también completar todos los otros cupos para darle un salto a la paz. Y hay que acelerar la mesa con el ELN, porque eso es lo que puede darle confianza al país de que estos fenómenos de violencia van a empezar a ceder y van a empezar a tener un trámite distinto. Claro, y para abordar rápidamente una respuesta frente a esta última reforma, ya que estamos hablando del futuro de las reformas en el Congreso de la República, a raíz de todo esto que ha venido ocurriendo, cómo encaja en este acuerdo nacional la reforma a la salud, donde en los últimos días, por ejemplo, a la ministra de Salud en Barranquilla, se le quedó abierto el micrófono y dice que las marchas de los pacientes están siendo pagadas por las EPS, los partidos políticos están diciendo que apoyan una reforma, pero no como la presenta la ministra Corcho, que hay que hacerle cambios, que deben mantenerse las EPS. Esta reforma, sin duda, va a salir, pero no como la quiere el gobierno nacional. Gabriel. Sí, Rubén, yo creo que esta ha sido la gran manzana de la discordia. Las mayorías parlamentarias, incluso las que acompañan actualmente al gobierno, se han parado en la raya. Están de acuerdo con el grueso de la reforma, que es la atención primaria, la atención preventiva, el mejoramiento de las condiciones para el personal de la salud, el acceso en zonas rurales, el fortalecimiento del ejercicio del control, pero hay unas líneas rojas que también van a la médula de la reforma a la salud, donde parece que no van a transar. Entonces, yo creo que lo que va a entrar al Congreso, que además nos tendrán que decir en el Senado y en la Cámara de Representantes, si este proyecto, que fue además radicado como una ley estatutaria, contrario a la opinión de grandes juristas de este país, se va a acumular con el proyecto de Vargas Lleras, con el proyecto del Centro Democrático, para tener una única discusión tal y como ordena la ley quinta. Ese va a ser un punto fundamental y esa acumulación, esa posible acumulación, va a poder cambiar el tono de discusión y el articulado. Pero yo quisiera, Rubén, finalizar señalando algo que creo que es rescatable de lo que ha pasado con la reforma a la salud, y es que nos puso a hablar de la salud. Nos puso a todos a hablar de la salud, a los sectores, a médicos, a las asociaciones de pacientes, incluso a la industria farmacéutica, a reconocer que es necesario avanzar por una serie de reformas para mejorar un sistema que ha dado muy buenos resultados, según las mismas cifras de la OCDE, pero que todavía está lejos de ser el sistema ideal, sobre todo para cubrir las necesidades básicas de la población en las zonas más dispersas del país. Entonces, si bien esta reforma definitivamente a hoy, todo puede cambiar en el trámite del Congreso, pero a hoy, como están las fuerzas políticas, no va a salir de la misma forma como entró, sí creo que estamos dando un debate que llevaba décadas pendiente y que ojalá con una negociación entre los diferentes partidos, con una ponderación por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, se pueda llegar a una reforma que mejore aspectos nucleares del sistema de salud y que esto redunde en el bienestar de los colombianos. Rápidamente, León, ¿cómo encaja esta reforma de salud en el Acuerdo Nacional? Sí, adelante. Pues yo no soy experto en los temas de salud, hablo del sentido común. Me parece que la pandemia lo que enseñó es que los países que tenían un robusto sistema público de salud le fue mejor que a los que tenían más en manos privadas la salud, tanto en los países desarrollados como en los países pobres, lo que el filo de este gobierno es fortalecer lo público y bueno, ya ese filo es muy interesante. A mí el debate, una presión, un debate muy extraño porque aquí teníamos unas críticas duras a las EPS, pues Palacino, bueno, todas las EPS que entraron en quiebra y en corrupción enorme y teníamos una crítica muy dura de esa intermediación en salud y eso desapareció. Ahora, pues, yo oigo personas incluso que eran críticas, una actitud de que están hablando de un sistema especial de la salud colombiana, o ya mucha gente que no puede tildarse de izquierdas, por ejemplo, que hizo un juicio crítico a la salud, muy profundo, a la manera como se estaba prestando la salud en Colombia, todas las las críticas y las angustias que se oían han desaparecido y ha aparecido una cara muy de defensa del sistema de intermediación de la salud y yo digo, bueno, esto es extraño este debate, como se está dando, porque, bueno, desaparecieron todos los cuestionamientos al tema y hablamos de dineros públicos, porque es que estamos hablando de que son 70 billones de pesos que son del erario y que se manejan en el sistema de salud y se quedan en el camino. Ahora, ¿cómo asegurar que lo público, que si se vuelve más, se fortalece lo público, no haya corrupción? Ese es otro tema, porque corrupción hay en lo privado y corrupción hay en lo público. Y en Colombia, pues, ha habido mucha corrupción pública y mucha corrupción entre públicos y privados. Entonces, nosotros, si tenemos que asegurar, garantizar que ese manejo de los recursos se haga de manera transparente y tenemos que colocar en lo público, blindar eso en lo público, pues tendremos que hacerlo. Pero no puede ser que ahora, digamos, la alabanza tienda solo al manejo privado de estos recursos y que no haya ninguna posibilidad de manejo transparente de lo público. Yo realmente me niego a eso y me niego el del sentido común, no como un gran conocedor del tema de la salud, simplemente como analista político. Digo, tenemos que blindar lo público, pero tenemos que fortalecer lo público. A Gabriel y a León, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa para ayudarnos a entender el futuro de las reformas y también de la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro. Gabriel, muchísimas gracias, buenas noches. Rubén, a usted, a León y a toda la audiencia, feliz noche. Y a León también, muchísimas gracias y buenas noches, León. Muchas gracias, Rubén y a Gabriel por todas sus luces. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Continúen con la programación de Caracol Ahora.